Abarán, pintoresco pueblo murciano situado en la Vega del Segura, ha obtenido el primer premio en el concurso de embellecimiento de la provincia convocado por la Jefatura Provincial del Movimiento. La belleza del lugar y su ornato y presentación se hacían acreedores a la distinción recibida. En la celebración del Día de la Provincia intervienen diversas autoridades y cierra el acto el Gobernador, que agradece la colaboración prestada por alcaldes y particulares al concurso. Recibieron premios a otros varios ayuntamientos como Torrepacheco, Lorca y Ojos. La jornada tiene un final brillante y de gran colorido. Lo proporciona la actuación de los grupos de danzas de las secciones femeninas de Murcia, Lorca y Cieza. Este último es el que actúa ante nuestras cámaras, demostrando el garbo y agilidad de los bailarines, y su finura y destreza al saber conservar con todo su encanto esta típica danza tradicional.